Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores Hoy estoy super feliz y contenta porque os voy a presentar a mi página web Bueno, pues ya podéis buscarme en www.22sombrasdecolores.com Es un proyecto muy bonito y que lo he hecho con todo el cariño del mundo para ustedes Aquí encontraréis todo lo relacionado con el maquillaje La he estructurado en blogs, tutoriales y tips y consejos En blog vais a tener todas las entradas escritas de mi blog, mi blog de blogger El de www.22sombrasdecolores.blogspot.com ¿Vale? Ahí todo es copiado y pegado de mi blog Porque si es un trabajo que ya he hecho anteriormente Ya llevo dos años escribiendo en el blog y la verdad no quiero perderlo Entonces lo que he hecho ha sido copiado y pegado Tampoco puedo escribirlo todo otra vez porque son cerca de 100 entradas Y me puede dar el año que viene Y estaba ya nerviosa porque quería ya enseñaros la página web Es muy sencillita, no tiene tampoco mucho así, no es muy complicada ¿Vale? Es lo que os quiero decir Pues nada, ahora os voy a enseñar cómo se estructura ¿Vale? Cómo podéis acceder a cada parte de la página web Vais a ver que es súper sencillo Si ya habéis navegado anteriormente por mi página web Pues nada, quiero que me contéis qué tal Si os gusta, si no os gusta, si ha sido fácil, difícil Si algo lo cambiaríais, lo que ustedes queráis Me lo podéis dejar en la parte que pone contacto Bueno, pues yo os leo y así os contesto en breve Bueno, pues espero que os guste mucho y que se vea bien el vídeo y clarito Pues nada, vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner aquí arriba en el buscador Mi página web que es www.22sombrasdecolores.com Y le damos a intro Entonces lo primero que nos va a aparecer va a ser la portada de bienvenidos Aquí os doy un pequeño... aquí os escribo un pequeño texto Dando las gracias a todos los que me seguís y demás Y dando la bienvenida a mi página web También tenéis aquí arriba un botón... un... un... un traductor Con un botoncito que podéis seleccionar múltiples idiomas Y aquí en el lateral izquierdo esto siempre va a aparecer Que si lo pulsáis, pues llevará directamente a mis redes sociales Si de aquí abajo le dais a me gusta, compartir Igualmente se comparten las redes sociales Si seguimos un poquito más a debajo Aquí tenemos las últimas entradas Que yo os voy a poner las últimas que yo he subido Por ejemplo, en este caso va a ser Los tips para un maquillaje 24 horas Y cómo navegar por mi página web Si le dais a seguir leyendo, llevará directamente al enlace de esta entrada Si seguimos un poquito más a debajo Estos seis cuadraditos Igualmente te indican lo mismo que aquí arriba Que es el menú de aquí arriba ¿Vale? Está el blog, los tutoriales, tips y consejos Conoceme, redes sociales y contactos Si le dais a seguir leyendo Por ejemplo, le damos aquí a blog Nos lleva directamente a la parte del blog A la sección del blog ¿Vale? En esta entrada En esta sección de la web Vais a encontrar todas mis entradas escritas Y con fotos, ¿vale? Pero que ninguna contiene vídeo Nada más que la del aniversario Aquí tenéis las entradas 2015, 16 y 17 Si le dais a cualquiera Por ejemplo, a 2015 Aquí os he puesto un pequeño texto Para introduciros las entradas de 2015 Y aquí una galería de imágenes Con imágenes que aparecen en todas las En todas las entradas del 2015 Y aquí en el lateral Pues tenéis todas las entradas del 2015 Si le dais por ejemplo Al maletín profesional de maquillaje Os lleva directamente a mi blog Al blog del maletín profesional de maquillaje ¿Vale? Igualmente aquí tenéis también un traductor ¿Vale? Todo esto es copiado y pegado de mi blog De blogger Porque como esto ya lo escribí hace tiempo Tengo 90 y tantas entradas Y no quería perderla Entonces ahora mismo todo esto es copiado y pegado del blog ¿Vale? Pero que todo, todo, todo está escrito por mí En un sitio como en otro Si nos vamos a la parte de tutoriales Aquí igualmente tenéis una pequeña introducción Y aquí tenéis entrada 2015, 16 y 17 Vamos a darle por ejemplo a 2016 Aquí en el lateral también te salen ¿Vale? Aquí os saldrá una galería de imágenes Con imágenes que salen en los tutoriales Aquí si vais a tener textos, imágenes y vídeos ¿Vale? Lo he querido separar para que sea más fácil navegar por mi web Igualmente si le damos aquí por ejemplo A como se colocan las pestañas postizas Nos lleva directamente a la parte donde está lo de las pestañas postizas ¿Vale? Y aquí tenéis el vídeo Que si le dais a intro Pues carga el vídeo directamente ¿Vale? Si nos vamos aquí arriba Tis y consejos Es lo mismo que las dos anteriores Como blog y tutoriales Lo único que esta también tiene, tiene vídeos Igualmente entra 2015, 16 y 17 ¿Vale? Si le damos a entrada 2015 Igualmente os saldrá una galería de imágenes ¿Vale? Y aquí en el lateral Todas las entradas que yo he escrito en el 2015 De Tis y consejos Para que esté todo reunido en una misma sección Igualmente aquí también tenéis el traductor En la parte de Conóceme Aquí he puesto un poquito Una breve descripción mía Y algunas preguntitas que me han hecho a lo largo de este tiempo Desde que comencé en el mundo este del maquillaje Y la verdad que bueno Si me queréis conocer un poquito más Y saber quién soy Pues le dais directamente a Conóceme Y también me podréis traducir en cualquier idioma Que aparezca aquí en el talonario este de idioma Bueno, si nos vamos a redes sociales Igualmente si os estáis dando cuenta Esto sigue apareciendo en todas las páginas web Pues aquí en redes sociales Tenéis mi Facebook El Youtube El Instagram El Twitter Y el Google Plus ¿Vale? Si le dais a Follow Me Os lleva directamente a mi página de la red social La que le hayáis dado Le podéis dar a seguir y demás Si queréis estar al día Y ver todo lo que voy subiendo y publicando Bueno, ya para finalizar Tenéis la última parte de mi página web Que es Contacto Que aquí me podéis escribir lo que ustedes queráis Opinad lo que queráis Todo lo podéis escribir aquí Si también lo queréis Me podéis mandar un email directo A través de Contacto Arroba 22 sombras de colores Punto com Donde os contestaré en breve Cuantito que lo reciba y lo leo Os contesto Bueno, pues nada Espero que os guste Habéis visto lo fácil que es Navegar por toda mi página web No tiene ninguna complicación Y aquí está todo reunido La verdad Todo lo relacionado con el maquillaje Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Habéis visto lo fácil que es Acceder a mi página web Espero que os haya gustado mucho Porque lo he hecho con todo el cariño del mundo Y lo seguiré haciendo para todos ustedes Aquí debajo me podéis dejar un comentario Si os gusta Que es lo que más os gusta Si queréis que añada algo nuevo Lo que ustedes queráis Me lo podéis dejar aquí debajo Si no En la página web también tenéis La parte donde dice Contacto Que me podéis escribir Todo lo que queráis Yo os leo Y os contesto en breve También aquí debajo Tenéis el botoncito De suscribirse Que es gratis Así podéis pertenecer A esta pequeña gran familia Pues nada Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!